Nefasto mes el que hemos visto en nuestro IBEX 35 que se ha dejado un 20% y que ha llevado a la cotización del selectivo hasta las inmediaciones de los mínimos de comienzos de 2009 que presenta en los 6.700 puntos. Aunque después de tan tremendo revolcón, las dudas inundan el mercado, creemos que con los históricos niveles de sobreventa que podemos apreciar en su serie diaria de precios, lo más normal es que veamos un rebote en las próximas jornadas. No obstante, hay que ser muy prudentes y esperar a que el mercado nos confirme la vuelta de las compras, algo que por el momento no apreciamos. Un cierre por encima de los máximos de una sesión precedente y una posterior confirmación de la entrada de las compras sería la señal que nos haría pensar en un respiro tras los fuertes golpes de las últimas semanas. Aunque nuestro índice no puede estar peor, podemos observar que los niveles de acumulación son buenos, algo que por el momento hay que tomárselo como una mera anécdota.